Hoy, contigo estoy mejor, si todo sale mal, no puedo encaminar y estar mejor, me puedes escuchar y decir no, no, no Hoy, sé lo que debo hacer y nunca más regresaré al dolor, oh, 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 si no lo puedo ver, enséñame Pienso que las cosas suceden y el porqué solo está en mi mente, siento que sola no lo puedo ver hoy, oh, 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 ahora sé, todo es diferente, veo que nada nos detiene, solo sé, mi mejor amiga eres tú ¡Gracias!